Bien, entonces estamos aquí analizando el tema, una pregunta sobre el proyecto que tiene que ser entregado ya este miércoles, no, este viernes a las 8 de la mañana, diga Y ahora sí quiero ver cómo hizo usted con el envolvente El envolvente Los combinations Sí, sí, pero quiero ver qué estados de carga introdujo ahí Están todos los combos ingresados Eso yo lo expliqué caballero, usted no puede Ahí usted combinó el combo en X y el combo en Y Sí El sismo nunca puede actuar en el 100% en las dos direcciones La NEC lo dice, usted combina el 100% en una y el 30% en el otro, por eso yo cuando le expliqué hacer las envolventes usted hace una envolvente en X y luego hace otra envolvente en Y por ejemplo Ah, entonces solamente tendría que hacer dos casos de envolvente entonces Claro, uno con las cargas verticales ahí se pone todas las cargas verticales que usted quiera poner más la combinación con sismo en X y luego otra donde considera todas las cargas verticales más el sismo en el sentido Y Ah, ya, ya Ya, entonces mire A ver Pero quiero ver cómo son los diagramas en momentos Déjame ver Por sismo Solo sismo Póngase en low cases Es eso, está bien Disculpen, ingeniero Oye, que ya les quieren entrar a la sala Sí, ya lo estoy Esa es la combinación por carga dinámica Por el sismo Déjame ver ¿Cuál es esa combinación? De 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 Combinación X X dinámica X din ¿Qué significa eso? No es la 7 Es la X La 5 No es la de arriba Ya PP 1, 2 Y ese Eso no lo he pedido yo Yo le he pedido solamente la carga sísmica Solita Y eso va a unos Un low cases Váyase en momento Momento, momento Este es el sismo en el sentido X Caballero Oiga, oiga Sí, páreme Bola Ah, disculpe Pensé que tenía encendido el micrófono A ver Váyase low cases No, 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 no En momento En los resultados En el momento Quiero que busque Low cases Sismo en X Los resultados El gráfico El gráfico El gráfico El ícono El ícono De momento El ícono Donde está Permítame Permítame Anotar también Caballero Permítame Anotar Escribir Arriba en ver Opciones Creo que es Donde dice ver Opciones Ahí creo que dice Solicitar el control Creo que es ahí Permitir que los Participantes Tomen notas ¿No? Sí, puede ser Ahí ponle ¿Ya? Ya Aquí Aquí mira Váyase aquí Aquí Un momento Ya Váyase ahora ¿Qué dices? Ya ¿Cuál es el sismo? Ese es por el espectro ¿Ese X dinámico Es por el espectro? Sí Ya Entonces Si usted se da cuenta Aquí tenemos Momentos casi Por ejemplo Aquí en este Haga click aquí Por ejemplo Aquí se produce El mayor ¿Si ves? Ajá 35 ¿No? Aquí Hágalo Hago clic Aquí es 35 ¿Dónde es 35? ¿Con la izquierda ¿O la derecha? En derecha Pero haga Haga clic Para ver yo ¿Cómo varía el momento? Tanto en X En el sentido En el inicio Al final Del diagrama Haga clic Haga clic Y vaya recorriendo El diagrama En el momento ¿Cuánto es ahí? 34 34 ¿Y en el otro extremo? 35 O sea Si se da cuenta Casi los momentos Son iguales Son casi iguales Por sismo Entonces Vámonos a la combinación Ahora vámonos a la combinación Solamente por carga vertical 1,2 y 1,6 1,2 con 1,6 Para esa misma viga Ya Como dos Ya Aquí Fíjese Aquí tenemos Aquí es donde se produce El desbalance No sé por qué Porque usted aquí Tiene un momento Negativo Y acá tiene Un momento positivo Por eso que se produce El desbalance En el gran momento Déjeme ver Ahora sí Déjeme ver las zonas rígidas Quiero que me muestre En ese pórtico Solo las zonas rígidas Sería 0,35 Si están Si está aplicada La zona rígida Ya Ok Entonces muéstrame La planta Y me muestra Cuál es la viga Que estamos analizando ¿Sí? Por favor Déjeme traer un vaso De agua joven Que Estoy hablando bastante La planta caballero La planta La planta Gracias 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 Gracias. A ver, ¿cuál es la vía que estamos analizando? Aquí, ingeniero. Ya. Ya, perfecto. Entonces, quiero ver cómo puso, sáqueme el diagrama, cómo puso la losa, cómo la... ¿Qué le muestras, ingeniero? Ya, a ver. Esto está en ITAC, ¿no? ¿Cómo veo las columnas en planta? ¿Por qué no se ven las columnas en planta? Ah, ya, disculpe, las tengo ocultas. Ahí está. Listo. Ya, eso, ahí sí. Ya. Ah, me imagino que esta de aquí es una viga secundaria. No, aquí sí, secundaria. Entonces, la losa está en este sentido. ¿Losa de cuánto puso usted? Sí, de 20 centímetros, creo recordar. Ya, entonces, ¿y la sobrecarga? ¿Cómo puso la sobrecarga? ¿Cómo sé que ha puesto bien la sobrecarga? Estas son las cargas que nosotros calculamos para la carga viva y la carga sobreimpuesta. Ya. Las cargas sobreimpuesta solamente considera lo que es, en este caso, el alivianado, las paredes, la cerámica y todas esas tuberías y todo ese tipo de cosas. Ya, pero... El peso propio de la losa lo calcula el ETAPS. Ya, pero la carga viva... Ya, y está... ¿Usted chequeó bien el modelo? ¿Está chequeado de que las cargas en las columnas son iguales al modelo? ¿Calculado manualmente? Sí. Ya, espérese un ratito. ¿Por qué la carga viva es 0.367? 0.367. Derrepentiendo a un local comercial, creo que lo pusimos. No. Ah, no tengo otro cuadrado. 3.6 kilos nietos en metro cuadrado, sí. Ya. Ya, entonces, a ver, quiero ver cómo... Usted me puede mostrar cómo... Oye, ya le estoy tomando el examen oral del proyecto. ¿Cómo tiene usted proyectado la losa? ¿En qué dirección? Quiero que me lo muestre con una... Déjame ver los datos de la losa. ¿Cómo lo ingresó? Eh... Ah, ya, los datos de la losa. Aquí lo tengo, es la section. Para la losa, era una dirección. Ahí está, ingeniero. Está en dirección paralelo al eje local 2. O sea, en este sentido de aquí, en el sentido de Y. Ya, a ver... El valor de string with at top, ¿qué es eso? Sting with at top. Esto sería el nervio, por decir, la canaleta. Ya, pero ¿qué es? ¿El ancho qué es? Sí, el ancho. ¿El ancho? ¿O el ancho del nervio? Sí, por eso. Del nervio. Slack thickness es el espesor de la... Es el espesor de la loseta que está encima del sistema nervado. ¿Y rig spicing? Rig spicing es... Sería la distancia que hay de nervio a nervio. Desde el eje del nervio al otro eje del nervio. Ya. Ya, y rig direction paralelo al eje 2. Sí, paralelo al eje 2. Con los ejes locales pude ver que el eje 2 está paralelo al eje Y. Entonces está... Es lo correcto. A ver, déjeme ver el eje 2. Déjeme ver el paralelo a Y. El eje 2, ¿cómo lo puedo ver? A ver, ¿dónde está el eje 2? Muéstrame el eje. Local access, local access... ¿Dónde está el local access? No sé acá. Aquí creo que... De Shell, aquí, ya. Ah, no sé si lo hizo, no. Acá. Ahí está. Paralelo al eje 2. Ya está bien. Ya, entonces, ahora sí, muéstrame los diagramas de momento por carga vertical. Combo 2, el más crítico en estos casos. ¿Por qué sucede esto aquí? Tan raro, ¿no? Cero se produce en momento negativo en un solo lado, ¿no? No alcanza a producir ese momento negativo en el otro extremo. ¿En qué unidad estamos? ¿En kilonewton metro? Sí, ahorita también estamos en newton metro. ¿Cambio las unidades? Sí, en toneladas metro cambio. Yo pienso que para este tramo... Y aquí también, a ver, déjame notar, aquí... Como que tiene también a... Por ejemplo, aquí no hay momento negativo. Por eso es que se le sale eso. Y acá tampoco hay momento negativo. ¿Ya? Y acá, aquí sí hay momento negativo. Perdón. ¿Dónde estamos? Ya, aquí está. Aquí sí hay momento negativo. Aquí, bueno, aquí hay momento negativo, fíjense. Y a pesar de que está sobre una viga secundaria. Acá hay momento negativo. Sí, hay una viga secundaria. Pero en cambio, acá que hay columna, no hay momento negativo. Está raro eso. Y aquí sí hay momento negativo. Ya, entonces, yo les dije, en su caso, que vaya seleccionando dos pórticos en el sentido X y dos en el sentido Y. Sí, Daniel. Me imagino que es este el que ha escogido usted. Sí, este de aquí. Solo en este sentido es el que me ha dado problema. Por lo que le dije del momento positivo y negativo que había en este nodo de aquí. Sí, a ver, entonces, esta es la vía que usted ha escogido para analizar. Ya, entonces, muéstrame ahora sí la envolvente. A ver, es que la envolvente está mal hecha. Hay que corregir. En X, pero muéstrame entonces, bueno, muéstrame el envolvente que usted tiene. Tiene que hacer con calma las cosas totalmente así a lo loco. A ver, ahí. Entonces, la pregunta que me hacía es, bueno. Entonces, usted va a diseñar esta viga. Entonces, ¿y cuál es la otra viga? Me imagino que es la de acá también, ¿no? Las dos vías que usted va a analizar son esta y esta, tal vez. No sé, no sé cuál es la que usted ha decidido. Bueno, sí, por ahora estoy por las dos. Ya iba a decidir en el tercer pórtico. Lo que tengo ya analizado, tenía analizado, era el pórtico en otra dirección, que era el pórtico en B y el pórtico en C. Claro, entonces, mire, entonces, usted analiza este pórtico. Ya, este... Por ejemplo, aquí usted tiene un momento negativo. Ahora sí, muéstrame el pórtico este de aquí. En perfil, en perfil el pórtico. Ya, dale un zoom. Creo que en el segundo piso se producen los máximos aumentos, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, señor, ya sí. Entonces, aquí tiene usted un... En este... Bueno, aquí tiene usted que diseñar para toda esta viga el momento negativo. Aquí. 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 Acá y acá. Ya, pero... Por ejemplo... Por ejemplo, aquí, aquí el momento negativo, aquí tenemos... Aquí, por ejemplo. Tenemos un momento negativo, un momento negativo. ¿Cuánto es aquí? ¿Dónde, ingeniero, que no...? Esperen, 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 esperen. Aquí. Ya. 24,98. ¿Cuánto? 24,99 aproximadamente. Ya, arriba, ¿no? ¿Y abajo? 13,21. Claro. Entonces, usted, en el nudo, usted diseña para la parte superior con 24. Supongamos que esto está bien, el envolvente está bien, ¿ya? Ya. Ya, entonces, usted diseña para 24, 92, para el momento negativo arriba y con 20, ¿cuántos? 21, ¿no? 13,21. Entonces, y diseña con 13 para el momento positivo abajo, en este mismo nudo. Iría doble refuerzo, entonces. O sea, refuerzo arriba y refuerzo abajo. Exactamente, exactamente. Y acá también, en este extremo de acá también, ya, en otro extremo, y así me diseña, pero ya, y ahora para cortante. Si usted no necesita diseñarme tanta sección, ya. O sea, y aquí solamente necesito que me diseña. Puede ser aquí, joven, el detallamiento, puede ser, usted puede conocer este tramo nomás para el detallamiento. Ya, ya. El refuerzo arriba, el refuerzo abajo, el refuerzo longitudinal. De tal manera que me hace una sección aquí y acá, tal vez. O aquí y acá. Ya, o aquí y acá, tal vez. Ya. Pero, entonces, tendría que diseñar toda la viga longitudinalmente. Pero, pero solamente, o sea, los puntos máximos. Usted ahí recueve lo máximo. No sé, no sé, ahorita, por ejemplo, este momento se parece a este de acá. Entonces, ya este de aquí sirve para el de acá. O sea, unos, unos, unos tres puntos, cuatro puntos de esta viga es suficiente. Que sean diferentes, ¿no? ¿Sí me entiende? Ya. Por ejemplo, si este, si este se parece a este de aquí y se parece al de acá, ya con ese es suficiente. Y si el de abajo se parece, este es el máximo y se parece al de acá, pues le puede servir para el de abajo. O sea, ahí hay que optimizar. Ahora, para el, me refiero ahora para el cortante. Recuerden que el momento probable es igual a la sumatoria de, el cortante probable es igual a la sumatoria de momentos probables. Dividido para L. Entonces, la longitud que más va a afectar al cortante es la corta. O sea, yo diría que este tramo. Pueden chequear el cortante y también este y compararlo, ¿no? ¿Cuál de los dos es más crítico aquí? Ya, los dos. Y así mismo el otro pórtico, también los dos. Ya, entonces el cortante, ¿ok? Para el cortante. O sea, de toda esa viga longitudinalmente, solamente hago el diseño para los valores máximos y todo. Y eso que es ese diseño ahí se lo doy para toda la viga, en total. Sí, va comparando, bueno, va comparando que es, que los valores son casi iguales. Entonces, ahí yo, hace nomás para una o dos o tres secciones. Y para el cortante, hace para un solo tramo, ¿no? Tramo más crítico, podría ser. Ya le dije, yo, 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 lo. Perdón. Puede ser este tramo para el cortante o el tramo de acá al lado. ¿Por qué los dos? O los dos y lo comparan. Y así mismo, en el otro pórtico, así mismo hace el cortante para uno o dos tramos. Y luego en el piso, por ejemplo, aquí, fíjense. Vamos recorriendo su. Elimine esto, quiero ver los pórticos. Ya, pero, pero vayan, vayamos avanzando poco a poco, o sea, de abajo para arriba eso. El piso dos, piso dos. Por ejemplo, en el piso dos, parece que están los máximos momentos en las vigas, ¿no? En el piso dos. Sí. Por ejemplo, el piso dos le va a servir para el piso uno, para el piso dos y para el piso tres. Si usted ve que ya el piso cuatro, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuánto tenemos acá? Treinta y... ¿Cuánto tenemos aquí? Abajo. En el piso dos. En el piso dos. Creo que aquí, aquí, aquí. O acá. Treinta y dos, doce. Y veinti... El negativo de la izquierda es once, sesenta y siete. Veintinueve es el de abajo, ¿no? Y once. Y en el tramo siguiente, en el tramo siguiente. El de la izquierda, el tramo siguiente. Ya. Veintiocho cincuenta y uno. El medio. Ok. Ese es en el piso dos. Vámonos al cuarto. Piso cuatro. Espérame un ratito, sí. Espérame un ratito, vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Sí. ¿Cómo de la izquierda es el piso? ¿Cómo de la izquierda? Perdona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Def Fine. ¿Liz? ¿Cómo se pasó que usted se pinta? No, a mí me модela. No, no, demé, se lo hace que todos sí. Co-tentro. Cuando ya está. Escú blij. Pues no, no. ¿És dónde son los refzerunte Gracias. Ya, por ejemplo, usted va, discúlpeme, ¿no? Está en el piso dos, en el piso tres, está todavía en veintiocho, ¿no? Parecido, piso cuatro, está veintisiete, en el piso cinco, está en veinticinco, en el piso seis, veintidós. Por ejemplo, el piso seis, ya se ven valores honores, ¿no? Por ejemplo, el seis y el siete ya cambian. Por ejemplo, el primer piso le sirve hasta el quinto. Y aquí, el seis ya puede cambiar, tiene un momento de veintidós frente al veintinueve que tenía antes, ¿no? Ya. O le puede servir hasta el seis y cambian el siete, no sé. O cambia el seis. Y el seis le sirve para el siete. El seis le sirve para el siete también. Seis y siete. Siga, siga avanzando. El ocho está en catorce. El nueve está en diez, ¿no? En diez, sí. Fíjense, fíjense que el primer, en el segundo piso estaba en veintiocho, creo que era, ¿no? Sí. Sí, entonces, el primer, si usted diseña, perdón, el segundo piso le sirve para el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el sexto, diría yo. Ya, y este de aquí le sirve para, o este de aquí, o usted hace el diseño con el sexto, el séptimo y el octavo. Y el noveno, si quiere, ahí usted trata de optimizarlo, o lo hace llegar hasta el sexto, el piso anterior, y el siete, el ocho y el nueve hace uno solo, con el momento de dieciocho. Que ahí le va a variar, pues, no, le va a variar la sección, ya, ya no, no necesita tener la misma sección, porque hay una diferencia de diez toneladas, ¿no? Aquí tiene dieciocho y abajo tiene veintiocho. ¿Sí me entiende? Sí, en ganero. Ya tiene un cambio significativo, o sea, que ya, ya puedo cambiar aquí. Sección, uno, dos, tres, ya, y hasta el piso, ahí decía usted, ¿no? Siete y ocho, y luego el nueve, que tiene diez, lo puede juntar con el de siete, o hacerlo independiente, y el del piso diez, ese sí es, mire, ¿cuánto tiene el aire de movilmente? Seis, ¿no? Sí, ingeniero. Claro, fíjese, ahí ya, otra sección. Yo le, yo le, yo le exigí, mínimo, tres, tres pisos por porte, ¿no? Sí, en el alineamiento dice tres pisos por pórtico, claro, y son dos pórticos en cada dirección. Dos pórticos en cada dirección. Entonces, ahora, si usted cree que puede discretizar más, puede ser cuatro por piso, quiere hacerlo, usted es más perfeccionista, puede hacerlo. Si cree que hay una variación o importante de momento, pero si no hay una variación importante de momento, puede ser como yo le dije, ¿no? del uno al seis, siete, ocho, nueve, y diez, y cubierta. Ok, o sea, todo interesante la clase porque estamos, estamos orientando mejor a los alumnos, ¿no? Está claro, ¿no? Ingeniero, puede revisar mi envolvente, por favor. Parecida a la de a la de Viasi, no sé si Viasi ya esa sea la última consulta, Viasi. Sí, o sea, solamente me faltaría hacer el diseño, tengo que hacer el diseño a flexión y a cortante. Ya tengo programado una hoja en marca para eso, pero mi pregunta es, tengo que diseñar toda la viga, para flexión al menos. Todos los puntos, los puntos, los puntos. Todos los tramos. O sea, lo que digo yo es, mira, mira, joven, ya. Ya. Usted tiene que ser piba, tiene que, tiene que ser, tiene que ser una persona práctica, entonces, usted selecciona estos puntos que van a ser de su diseño, supongamos que sea este ya, supongamos. Y entonces, obviamente, usted separa cuáles son los parecidos, por ejemplo, si este es parecido a este, un ejemplo, le doy un ejemplo, si este sale 31.4 y este le sale 30.8, obviamente hace uno nomás, bueno, y este le sirve para este, y el de acá también, este acá es 30.85, también le sirve para esto. En cambio ya, este ya es diferente, entonces, o sea, me diseñan para todos los puntos, pero no significa que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me entiendes? Sí, ingeniero, ahí sí lo he entendido, mejor. Ok. Bueno, ya creo que ya están, nadie más, alguien me dijo que quería una pregunta más, quería revisar su envolvente. Medina. Este, ingeniero, yo le tengo una pregunta. A ver, hasta que. Solo, solo es una pregunta nomás, respecto a lo que le dijo el compañero. Dígame. Usted le dijo que tenía mala envolvente, o sea, no le entendí muy bien por qué él tenía mala envolvente. O sea, que él en la misma envolvente pone la combinación del sismo cuando es carga vertical con el sismo en X. Yo, 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 en mi concepto no debería poner en ese envolvente la combinación con el sismo en Y, no. Para eso. Entonces tendría que crear dos envolventes. Sí, eso lo dije. Que sería cargas gravitacionales más sismo en X para los pórticos en X y cargas gravitacionales. Exactamente, sí, eso, eso lo repetí. Eso lo repetí como tres veces en clases, pero está bien, lo repito otra vez. ¿Ya? Sí. Ok. Gracias. Ya. Ok, ingeniero. Sí está bien, ¿verdad? O está mal. Estoy mal. Aquí está el envolvente en X. Ya, 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 sí está bien, el sismo, sí, está bien, pero lo que yo le quiero decir es el 1D más X, ¿qué es eso? O sea, y la carga viva. La carga viva es de L. No, acá, en la otra, ahí, ahí. Ahí no, no se consideraba carga viva, o sí. ¿Por qué no se consideraba carga viva? En la NEC yo vi que ahí había unas cargas de nieve, algo así, pero no decía carga viva. No, no, la carga viva, sí, la carga viva, inclusive la carga viva dice 1. Y hay una nota en que dice que si la carga es mayor, algo así, considere 0.5 de L, por eso que yo considero 0.5 de L, pero, pero. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, esa, esa, esa apreciación, ese punto que usted está indicando, créame que yo lo he buscado en la NEC y yo no lo encuentro, usted podría decirme en qué capítulo puedo buscarlo, porque. En el mismo capítulo está la, donde están las combinaciones de carga, ahí mismo está, sino que, bueno, si no, si no la he encontrado, póngale 1, 1, la carga viva, no, no hay problema, no hay problema. Entonces, eso me faltó. De repente, yo, yo lo estoy asimilando a un criterio, yo pienso que la carga viva cuando viene el sismo no está presente en su 100%, yo considero el 50%, en alguna parte, si no es ahí, entonces en el ASCE, no recuerdo, pero si usted no la encuentra, señor, ¿Quién habló? No recuerdo el apellido, no, no me di cuenta. Alvarado, ingeniero. Ya, Alvarado, ya, entonces, si usted no la ha encontrado en la NEC, ya, hágase una revisión de nuevo en las combinaciones de carga, hay un asterisco en alguna parte donde, donde está ahí, y, y busca abajo el asterisco y dice, para tal carga, entonces, usted puede considerar 0,5L. Si no lo encuentra, ya, entonces, no, no, o sea, simplemente pone 1L, no es, por mí no hay problema, Jorge, ¿OK? Ingeniero, ¿en qué caso utilizamos 1 y 0,5? Disculpe que reiteren la pregunta. ¿Cómo, cómo? ¿En qué caso utilizamos 1 o 0,5? ¿En la combinación de carga por sismo? O sea, sí, sí, pero ¿en qué caso utilizamos 0,5 o en qué caso utilizamos 1? Por eso le digo, no recuerdo exactamente en la NEC, si lo vi en la NEC o en la SC. Yo profesionalmente le cuento mi historia y mi vida práctica. Yo, cuando yo hago mis combinaciones de carga por sismo, yo solamente tomo en cuenta el 50% de la carga viva. ¿Por qué? Pues creo que en las probabilidades de que venga el sismo con el 100% de la carga viva es muy poco. La NEC pone 1, sino que en el capítulo donde dice combinaciones de carga, cuando está la combinación 1.2 más 1 de la carga viva, me parece que ahí veo que tiene un asterisco, me parece haber visto. Y ahí abajo, ¿qué significa ese asterisco? Ahí dice, en caso de la carga viva sea de cero, decía 200 kilos por metro cuadrado, algo así, considerar el 50% de ese valor para la combinación. ¿Ya? Ya. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, pero si no lo encuentran esa, de repente, me he equivocado. Entonces, considere nomás el 100% de la carga viva para la combinación, no hay problema. Está en una situación más segura todavía. ¿Ok? Listo. Ya, perfecto. Bien, genial, gracias. Ya, de nada, pase bien. Ya lo estoy votando. Pase bien, le digo. A ver, ahora sí, este, el señor que tenía, disculpenme hoy, aquí están tantas preguntas, el que tenía el modelo a la mano. ¿No me hizo la pregunta o sí me dice? El que tenía el modelo, ¿quién, quién era? ¿Quién 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 era? Ah, era por eso. Ah, ya. Ya, ya, ok. Me alegro, me alegro totalmente de que ya le haya suelto la pregunta. ¿Quién más? Bueno. Ok, miren, este, bueno, nos tomamos más de media hora haciendo estas preguntas, pero creo que he estado claro, ¿no? Aprovechando el proyecto de Villasís, creo que se lograron, este, porque yo voy a tomar oral la parte del proyecto, siempre ha sido mi estilo, en noveno semestre, tomar el oral, oral la parte de, este sí, proyecto de este sí. La otra parte sí, no tuve tiempo porque tenía que avanzar las clases. Entonces, en esta sí, mañana no. Ustedes me suben el viernes, programamos un día para hacer el, el, la exposición por grupo del, del tema esto del, del proyecto. Bien, oiga, este, bueno, avanzamos bastante, pienso que ustedes también tienen tiempo para, necesitan tiempo para terminar bien, bien, analizar bien su proyecto. Entonces, ¿les parece que ahí terminemos por hoy día y mañana arrancamos, continuamos con el capítulo que, que vimos en la última clase? ¿Les parece? Sí, ingeniero, antes de eso, una pequeña aclaración, o, eh, digamos que cuando usted dice que hagamos, o sea, que le mostremos los resultados por, son dos que pidió, digamos, por cargas gravitacionales, esa es la combinación dos que sería el 1.2D más el 1.6L, ¿verdad? Ajá. Esa sería la combinación por carga gravitacional. Y de ahí, otra menciona la de sismo, pero hay algunas, por ejemplo, sería la propia del sismo o también combinación, por ejemplo, la combinación cinco involucra el sismo. No, me refiero, no, me refería a la combinación cinco, que es la carga vertical más sismo. La cinco o la, o la seis, y, y, perdón, y la seis o las, y la siete, algo así. Creo que es la cinco y la seis, creo que es. La cinco, ajá, la cinco y la siete, creo que tienen. Es, 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 es. Pero, ingeniero. Ya. Dígame. Disculpe, pero usted necesariamente necesita que le mostremos las dos combinaciones o la más crítica, porque la más crítica. No, la más crítica. La más crítica. La más crítica. Yo sí quiero ver en su informe cuánto sale la carga vertical y revisar qué es lo que se ha incrementado con la más crítica, que generalmente debe ser la cinco. Generalmente debe ser la cinco, ¿no? Ya. Y luego ya para diseño, ahí hacen ustedes con la envolvente, pero tomando en cuenta lo que le advertí ahorita a Villací y a compañía, ¿ok? Que, que la envolvente hay que saber hacerla. Hay que incorporar bien las combinaciones para hacer la envolvente, ¿ok? Ya, ingeniero. Entonces, digamos, le mostramos los resultados y ya pues cuando tengamos que diseñar, ya para diseñar las vigas, se las diseña con la envolvente. Exactamente, sí. Lo que pasa es que yo necesito esos resultados porque yo en base a esos resultados le hago pregunta a usted para su exposición. Una pregunta por alumno es suficiente. Ahí me doy cuenta si ha trabajado. Ya, ingeniero. Esa es la más en la frente. Y las comprobaciones solo por la envolvente también o también por gravitacional? Porque, por decir, en el proyecto que usted nos mostraba en clases, usted tenía comprobación por gravitacional y por... Ah, no, no. Es que eso era, era, era porque era, era revisión, no. Acá usted hace el diseño ya por el máximo. Ah, ya. Entonces el envolvente nada más y... Señor Medina, señor Medina Ortiz, lo que sí quiere, resultados, ¿no? Los resultados en gráfico, ¿no? Para yo hacer de esa manera preguntas, quiero hacer reflexión con la persona que está frente a mí en la pantalla y tomarles preguntas, ¿no? Ok. Ah, ya. Gracias. Pero el diseño, obviamente, se lo hace con el máximo, por supuesto. Está aclarado, muy buena esta clase para, ya la voy a decir, mañana para qué chuta, mañana tienen que subir los buenos. Ok, listo. Ya, gracias. Pasen bien. Pasen bien. Quien quiten, no. Muy bien.